No ves, eso es igual que Adán, eh ¿Qué hizo el güey? Digo, Adán Oh, mi hermano El hijo de Daniel Tu hermano Pues aquí no se ve muy bien Pero hay un chingo de arañas, güey No sé si se las ven Todos esperando una Un buen bocadillo Se pelean, yo creo, por él ¿Una cómo se llama? Están esperando una buena Y luego hay vacas, cabrón ¿No ha salido? ¿No ha salido nada? ¿Un hulecran? Acaba saliendo un pinche escorpión Un chingo de bichos Puros beetles Y ahí hay una vaca Que nos está quedando viendo Y dicen que si no las ves No te hacen nada Que si no vienes en sus ojos No te hacen piedra No te vuelves Y ahí hay unos toros Por eso a veces Se hacen güeyes, ¿no? ¿O cómo? ¿Qué es eso? Digo No se las chingan, ¿eh? Los, los, los ¿Torros? No se la chingan, ¿no? No se la chingan, ¿no?